Bienvenidos a Beber Andy, la manera más chica de beber. El día de hoy, como ya lo viste en el título, si te gusta la playa, te puedes identificar con estos vinos. Ya que actualmente, ahora que estoy filmando este video, seguimos en cuarentena y bueno, las playas, al menos de ciertas partes de México, no están abiertas en otras partes del mundo ya que no están. Por ello, el verano, pues se siente, hace calor, se antoja bastante ir a la playa, pero pues, con lógicas razones, no podemos salir. Por lo cual, te traigo cinco vinos para los amantes de la playa. El primer tipo de uva que tendrías que escoger es un melón, o melón, milón. Por sus toques cítricos, afrotados, salinos, es perfecto para la comida de mar. O sea, me refiero a un cevichito, unos taquitos de pescado. Número dos, el peanut blank. Tiene toques a pera, cítricos, una acidez alta, pero perfecta. Ya que tiene en parte algo seco, esta uva es su característica, te invita a beber más y más. Número tres, salinos blanc. Tienen cítricos con leves o, bueno, ciertos toques herbáceos que la verdad te invita a seguir bebiendo y maridarlo también. Con comida asiática que no esté muy condimentada. Tiene características frutales. Suelta acidez. Yo creo que todos, o sea, todos los que estoy mencionando tienen un cierto grado de acidez. Me gustan, soy fanática de algo acidito. Número cinco, yo creo que mi favorito y mi favorito de todos es el albariño, acidez alta, con toques minerales, cítricos. Oh my God, bueno, soy muy fan, muy, 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 muy fan del albariño. Así que obviamente tendría que estar en esta lista que les estoy compartiendo, perfectos para la playa. Tiene toques de toronja o pomelo, depende de donde me veas. Y tiene ese dulzor como a nectarina, como a naranjita, que simplemente te enamora. A mí me enamora, me encanta. Si no puedes estar en la playa en este momento, pues la playa que venga a ti con estos deliciosos vinos. Esto es todo de mi parte. Beberi Andy se despide para que bebas bien y bonito. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.